Andrés Guardado reconoce que siente más temor por Corea del Sur no son una potencia, pero físicamente y el hecho de no ser tan conocidos como Alemania es algo que la selección mexicana puede temer de su rival del sábado, Corea del Sur. Ese es el pensar de Andrés Guardado de cara al juego ante los asiáticos en Rostov, donde el Tri podría amarrar su clasificación en caso de vencerlos. Es un equipo que no es lo que la gente cree, tiene grandísimos jugadores, físicamente son muy fuertes y después en el aspecto de intensidad y de apretar son muy parecidos a nosotros, yo creo que nos van a complicar demasiado. Yo le tengo en cierto modo más miedo a Corea porque se sabe menos de ellos y es cuando te puedes confiar, hay que saber que es muy complicado y repito, dentro de nuestros objetivos pasa por ganar este partido y a lo mejor conseguir un cruce más sencillo, comentó Guardado. Ahora la incógnita es saber los movimientos que puede tener Juan Carlos Osorio para el encuentro ante Corea, pues aunque se pueden esperar las famosas rotaciones, el colombiano ha manifestado que cuando juega partidos donde se disputan puntos, respeta su base de 7 u 8 jugadores. Guardado reconoció que vive un gran momento, primero como capitán del Tri, y también porque su lesión quedó atrás y ahora está listo para serle útil a México en Rusia 2018. Estuve muy cerca de no poder estar para este Mundial, arriesgué muchísimo, me operé faltando nada y al final es mérito de los doctores que me operaron porque si no fuera por ellos no hubiera estado acá, dijo. El Tri viajará al rumbo a Rostov del Don, mañana tendrá reconocimiento de cancha en el Rostov Arena, y el sábado tratará de asegurar el primer objetivo, que es entrar a octavos de final. Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Jugador ruso bajo sospecha por sus acciones en El Gol de Luis Suárez 26 de junio de 2018 El Gol de Luis Suárez 26 de junio de 2018 El Gol de Luis Suárez 26 de junio de 2018 elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos 5 productos 24 de junio de 2018 La confusión por ataque de hinchas mexicanos a coreana en 26 de junio de 2018 Los mejores 3 productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Reportes afirman que Maradona fue ingresado en un hospital de 26 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Primer Gol En contra de México ante Suecia Osorio no 26 de junio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Golazo de Marcos Rojo Instala a Argentina en octavos de final 26 de junio de 2018 Los 3 mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes El rostro poseído de Maradona en el gol de Messi ante Nigeria 26 de junio de 2018 Los mejores 5 cubre asientos para todo tipo de autos 24 de junio de 2018 El escándalo Porno De la hincha rusa Más bella del mundial 26 de junio de 2018 Más bella del tall ¡Gracias!